Tomás Marín Arellano, secretario ejecutivo de la Federación Veracruzana de Transportistas, hizo un llamado a los diputados locales a homologar la Ley Federal de Movilidad y Seguridad Vial con la finalidad de que Veracruz, la movilidad y seguridad vial sean derechos humanos, tal y como se estipula en la Agenda 2030, así como la creación de una Secretaría de Movilidad y Seguridad Vial estatal. Como bien sabemos, el Estado mexicano firmó compromisos a nivel internacional para hacer efectiva la Agenda 2030. Dentro de la Agenda 2030 tenemos la movilidad y la seguridad vial como un eje rector. México, el Estado mexicano sobre todo ya armonizó su constitución. El 18 de diciembre del 2020 en la Constitución Federal se estableció ya a la movilidad y la seguridad vial como un derecho humano. Recordó que en mayo pasado fue aprobada la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aunque todavía hace falta que se emita el reglamento respectivo del nuevo ordenamiento, por lo que consideró que Veracruz necesita ir aparejando a dicha ley y en este sentido recordó que la Federación solicitó la adición al artículo cuarto, ya que las iniciativas presentadas por el panista Otón Hernández Candanedo y la diputada Maribel Ramírez Topete de Movimiento Ciudadano no toman en cuenta las necesidades ni opiniones de los transportistas. Nosotros ya hicimos, ya tiempo atrás, desde principios del año, hicimos una solicitud, una propuesta para que se armonice la Constitución del Estado, se adicione la fracción 13 del artículo cuarto constitucional del Estado y se establezca la movilidad como un derecho humano, cosa que hasta la fecha han sido omisos los señores diputados y no han tomado en cuenta esta propuesta. Nuestra petición ya salió publicada, como ven, en la Gaceta Oficial, en donde la Federación Veracruzana de Transportistas es el ente que está proponiendo esa adecuación de la Constitución. Reiteró que uno de los beneficios de la nueva ley es que los transportistas dejarían de depender de la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que se tendría que dar pie a la creación de una Secretaría de Movilidad y Seguridad Vial, como ya sucede en 20 estados de la República. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. Gracias. 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 Gracias.